De las ausencias más importantes en Vélez, Germán, Boussat, ¿no? Sí, sí, que va a estar ocupando un lugar en el banco de los suplentes porque decidió... Capaz de pasar muy bien la pelota para los delanteros, por los costados Orellano y Hanson. En cuanto a este equipo de Vélez, la verdad que en relación al protagonismo generalmente le ha sido esquivo. En la 2004-2015 llegó a cuarto de final y también en la edición de la 2017. Muy bien. Aparecen Vélez, Arfi y Cipolletti. Esta es la Copa Argentina ante Isepom. El córner se juega corto a buscar la pelota Maximiliano López. El remate al arco. Se va desviado por Inter. Se lo nota fastidioso. Vendrá el lateral correspondiente para Vélez. El saque de mano para el Fortín. Pelota dentro. Pelegrino para pelear. Tenía dos encima. El remate. Abriendo la pelota para Jara. Metió un rodeo para entregar a Garazalde. Se impacienta el público de Vélez. Pelota desde Los Santos. El pase profundo de Gianetti. Pelea el oso. Prato desde el suelo. Resiste con la pelota. Golpe de cabeza hacia adelante por Inter. Intervejo de Garazalde. Mostrándose Pelegrino. Aparece Ortega. Se viene Ortega. Levanta al centro. De vuelo bajo. Orellano. Díaz. Gol. Empieza a poner su firma en el Fortín. El pibe que detén perla y va a la primera y convierte en Copa Argentina. Franco Díaz. Piles uno. Zipoliti cero. Costó pero salió a los golpes en la jugada. Ese toque de Orellano termina siendo un problema para la defensa de Zipoletti. No había obsade. Se reclamó posición adelantada. El toque de Fra... En el banco del conjunto visitante. Bronca porque ellos entienden que hay retención en el arranque de la jugada de Prato. Que deriva en el gol de Díaz. Me parece que está viva siempre la pelota. Yo dudé en su momento. Me parece que está... Después lo vamos a ver con tranquilidad. Atención porque se viene Zipoletti. Guarda con esta. El pase va a ser para Bielcuegui. Se le pega el arco. Se desvía la... Ve otra más de arriba. Ven porque es clave. Mirá. Un cabezazo y gana de arriba. El toque atrás. Bilkevitz. Sentai Sports. Ganando el Fortín. Envío largo por intermedio de Ortega. Pelegrino con el golpe de cabeza. Queído para Prato para afuera del área. Puede levantar un centro peligroso. Queda viva la pelota. Va a pelear Díaz. Orellano a hacer lo propio. Garayalde que no va a llegar saliendo Ber. Y va a ser para Zipoletti. Berle lo rompió a partir del gol. Aquí Prato gana. Muy buen centro de Zurda. El arquero la deja viva. Podría haber sido gol en el rebote. Este es el centro de Zurda de Prato. Mirá vos. La pelota para Garayalde. Jugando con Prato. El pase de Prato. Se va mostrando Orellano. Avanza Luca. Uno, dos en el camino. Y puede pegarle. Y va Orellano. Y vale la intención. Moviendo. Fíjate. Pasa Prato. Se lleva un hombre. Le deja el camino. Pasa Hanson. Se lleva un hombre. Le deja el camino. Después el rebate. Se le va apenas arriba. Hermosa jugada. Va saliendo el Fortín. Entregado a la pelota Gianetti. De dos parados. En vio largo para que se muestre Orellano. Qué bien. Que dominó Orellano. Se vio Orellano con todo. Y se viene Vélez. Avanza Orellano. Pasa el ataque. Está Pelegrino. ¡No! 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 Y la jugada de Orellano. Gana Vélez 2 a 0. Qué golazo. A ver el upside ahí. No hay. Perfecto. Pelegrino un pasito atrás. Y cómo la pone contra el palo de primera. Gol lazo. Por cómo la controló Orellano. Por el momento del pase. Por cómo Pelegrino esperó. Se viene el córner para Cipolletti. Atención. Quería maniago el golpe de cabeza. A meter presión. A Marfil. Termina perdiendo. Y se viene Vélez. Y atención que está Orellano. Y cuando Orellano la tiene. Y puede ser gol. Y Orellano lo merece. Orellano. El arquero. Quedaba para Díaz la pelota. Bien por el banco. Solo. Cuando salió lo miró el técnico. No le dijo nada. Pero habló con Bruno Boller. El ayudante. Y le dijo. Parece que en breve se viene la primera variante. Bueno. Muy bien. Mostrando la pelota a Hanson. Hay mucha libertad para Franquito Díaz. Abriendo Díaz. Poniendo la pelota otra vez para Orellano. Tiene Orellano. Muy bien por Orellano. Y puede levantar al centro. Y está el tercero. Se va por arriba. La chance. Instantes. El delantero Taborda. Había recuperado de los Santos. El retroceso. Vino por Pelegrino para Orellano. Y el pase va a ser largo. Y Vélez quiere el tercero. Y va Fernández. Fernández. Otra vez Orellano. Miren. Miren qué pelota. No hay offside. Pica perfectamente habilitado. Después Julián Fernández. Se toma todo el tiempo del mundo. Define fuerte al medio. Bienvenido al partido. El número 18. De 18 años dijiste. ¿No Germán? Sí, 18. Dos ratos en primera división. Primer gol. Está para nueve puntos del partido de Orellano. De una manera que es imposible. Entre Soñora, Julián Fernández. Ya es imposible, ¿no? La verdad que es muy difícil para Zipoletti. Y Vélez un segundo tiempo. Excelente. Orellano. Orellano merece el suyo. Orellano. Fernández acá. Porque él tira la pelota. Ven con comba para que no lleguen los defensores. Le queda Orellano. Engancha uno, dos, tres veces. Quedó frente al arquero. Y definió el primer palo. Golazo del 10 de Vélez. Que la rompió toda en la segunda parte. Y va a dejar la cancha. Luca Orellano. También afuera Mateo Pelegrino. Ingresan con la 23 el chiqui Agustín Bousat. Y con la camiseta número 21. Quien se metió en el último momento en el banco de los suplentes. Santiago. Vive de Vélez. Un gran segundo tiempo del equipo de Liniers. Disfrutando de la Copa Argentina. Estamos con el envío largo de De Los Santos. Pelota hacia el medio. Está Castro el primero. Primero. Esta pelota al vacío. El arquero tarda en salir. Hay error del arquero ahí. Muy en la línea el arquero. Pero todas las imágenes en este chico de 17 años. Que nos decía recién jugó en primera, en reserva, en quinta. Claro. En el último mes. En febrero jugó en esas tres divisiones. No, pero además... Se termina haciendo con Ortega. Termina dominando. Acaba de terminar el partido el árbitro. Ha goleado Vélez. Ha ganado Vélez. Se ha clasificado el Fortín. Acaba de vencerse del triunfo y de la clasificación. Vélez que quiere esperanzarse en esta Copa Argentina. Acaba de golear 5 a 0 a Cipolletti. En el partido de Franco Díaz también.